Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Cosecha con Jackie Grass. Estos árboles de aguacate los he germinado y en estos momentos están en mi huerta casera con el fin de llevarlos a campos abiertos y sembrarlos para que haya alimento sostenible. Cada vez que consumo aguacate, todas las semillas las pongo a germinar. Pero esto tiene un proceso, la semilla la dejo en un recipiente con agua para que empiece su proceso de enraizado. Este proceso dura entre 60 y 90 días. El agua debe cambiarse de día por medio para evitar malos olores y proliferación de mosquitos. Es importante ponerle estos palitos de soporte ya que es la mitad de la semilla en la que debo hidratar. Y de esta manera es que me debe quedar. Cuando la semilla tiene este enraizado ya está lista para plantar. Con esta labor de empezar a plantar árboles en campos abiertos va a ser de mucho beneficio ya que el aguacate contiene propiedades las cuales nos va a ayudar en el funcionamiento del sistema nervioso y muscular gracias al contenido de magnesio y potasio. También nos contribuye a reducir el colesterol ya que contiene el ácido oleico. También ayuda al sistema óseo por su gran contenido en vitamina D. Nos ayuda al sistema inmunológico por su alto contenido en vitaminas y minerales. Al plantar árboles también ayudamos a mejorar la calidad del aire y a que las aves también tengan donde posar. Amigos su apoyo es muy importante. Muchas gracias por acompañarnos.